Justin Zon era un profesor de filosofía muy popular. ¿Hoy? ¡Amor! ¡Amor! ¿Qué es? ¿Algún voluntario? Vamos, Jennifer. Desear acostarse con alguien. Envidiado por sus colegas. No hay nada que los catedráticos odiemos más que un profesor popular. Deseado por sus alumnas. Todas estamos locas por ti. Venga, debe ser tentador. Tener estudiantes enamoradas de ti es un gaje del oficio. Y si tú me deseas, puedo ser tuya. Todo el mundo piensa que te lo haces con ella. Pues que lo digan con razón. Hasta que la tentación fue demasiado grande. Juega conmigo. Juega conmigo, por favor. Y ahora debe luchar para salvar a su familia. ¡Hijo de puta! Nunca podré volver a confiar en él. Te quiero, papá. Su trabajo. Carter quiere que te expulsen por conducta inmoral. Y su libertad. Justin, hay algo que me estás ocultando. Esos detectives han vuelto. Quieren que vayas a la comisaría. La corona probará que este hombre moralmente corrupto la violó brutalmente. ¿Alguna vez alentó sus insinuaciones? Él me obligó a hacer el amor. ¿La obligó a hacer un estrictis en su salón? No. ¿Niega usted que la noche del 20 de julio violó a Jennifer Carter? Jimmy Smith, Naomi Watts, Sarah Chadwick. Conducta inmoral. ¿Han llegado a un veredicto? ¡A la vez que usted no le da, la vez que se han reducido, un ser salón? ¡A la vez que usted no le da, la vez que usted no le da, la vez que se han reducido, o sea que la, la vez que se han sudan.